Aquí en la Plaza Mayor era donde se vendían las frutas, las verduras y venía la manga riega, la manga riega que aquí no llega, si llegaría el condicional siempre, si llegaría me mojaría, decíamos, pero para mí del mercado, como os imagináis, no era lo más importante, la fruta y la verdura, sino todos esos personajes que llegaban y que ya no existen. Yo recuerdo en Torlavega, y lo digo de verdad, recuerdo a charlatanes, recuerdo a charlatanes cómo vendían a las señoras y a los señores que compraban medallas de la Virgen del Carmen y en el reverso el corazón de Jesús, que las metían en ácidos y decían, mire usted, si meto oro, el oro se deshace, y sin embargo, si meto este metal, no se deshace. Y hacían las pruebas, era maravilloso ver cómo salía humo y tal y cual. Vendía un señor que decía, pero no solo le voy a vender esto, le voy a vender esto, y además como me ha caído usted bien, le voy a vender esto y esto y esto, pero hoy estoy de buenas y además... Y le vendía porquería, supongo que a un precio también de porquería, pero la gente lo compraba, creo que era una sociedad muchísimo más ingenua, aunque yo no sé, ahora estamos viendo Zara y no sé si la juventud de ahora es más ingenua que la de antes o no. Desde luego eran otras necesidades, ¿no? Pero en fin, sí es verdad que alrededor de esta plaza, pues quizás antes de lo que yo estoy contando, pues se desarrollaba otra vida también muy bonita. Esto, según yo oía a mis hermanos mayores y tal, esto era un tontódromo, la gente paseaba por los portalones, aquí había portalones, soportales, y también portalones y soportales, estamos en una plaza porticada. Ahora mismo me vienen a la memoria las paisanas que bajaban de la Vega de Paz con los sobaos enormes que garaseaban y Lucila, que venía en Suancés a vender los cámbaros y tal, era una preciosidad. Como anécdotas, pues puedo recordar cómo venían desde chamarileros hasta esas personas que traían filminas para que vieses escenas de películas. Sí, sí, pero era absolutamente maravilloso y los niños podíamos, no recuerdo si era por una perra chica o por dos reales, pues ver imágenes de Johnny Weissmuller tirándose al río y persiguiéndole un cocodrilo, y se decía entonces que también tenían escenas eróticas, que a las personas mayores les llevaban al portal a verlo y tal, era una auténtica maravilla. Claro, el mercado se convertía en gran muestra social de todo lo que podía dar. Absolutamente, absolutamente. Yo recuerdo ahora mismo la plaza mayor cuando los jueves por la tarde llegaba la manga riega que llamábamos los niños, que no dejaba de ser un camión cisterna donde se limpiaba la zona y entonces los niños hacíamos rabiar al señor que la manejaba y nos perseguía y cantábamos una canción y tal y igual. Y entonces era una torrela bastante entrañable.